La verdad que me han recibido muy bien Y bueno, la sensación de estar en un club como este La verdad que es muy linda Da mucha alegría Sabiendo que también conlleva mucha responsabilidad Pero bueno, tratando de disfrutar No, recién hoy pudimos hablar un poco Porque hicimos algo de táctico Pero no, no he hablado todavía Así que bueno, seguramente con el correr del tiempo Ya iremos hablando y me manifestará su idea Porque bueno, los demás por ahí ya lo conocen Pero los que llegamos trataremos de adaptarnos lo más rápido posible Yo vengo a estar a disposición del técnico A tratar de rendir al máximo donde me necesite Sé que por ahí el lateral izquierdo es donde no ha llegado nadie Pero bueno, se están probando alternativas Y yo estoy a disposición Después el técnico es el que decide Y yo vengo haciendo toda la pretemporada Por ahí me falta un poco de fútbol Pero físicamente ya me siento bien como para fuera No, solamente me explicó unos ejercicios tácticos Que por ahí el plantel ya los venía realizando Y que por ahí yo no los tengo tan automatizados Pero fue básicamente eso lo que me explicó Los movimientos tácticos que pretende del volante por afuera En primer lugar, eran más que nada jugadas de medio para adelante En ataques tácticos ofensivos para tratar de romperle la defensa Que por ahí se puede hacer a veces difícil Tratar de siempre ir por afuera Y fue esos los trabajos que hoy hicimos La verdad que es algo muy lindo poder compartir un vestuario con un jugador como lo es él Como lo son los que ya vienen hace mucho tiempo en primera Como Poncio La verdad que son jugadores muy importantes Y que la verdad que para mí es un orgullo poder compartir un vestuario con ellos En este momento una de las cosas más importantes que me ha sucedido en la carrera Es pasar a un club tan grande como River Así que contento Pero sabiendo que esto lleva mucha responsabilidad Y que hay que hacer todo para tratar de estar a la altura de las circunstancias Por ahí sabés que vos lo tenés los tres centrales firmes Cuando juegas con línea de cinco Que van a estar ahí Que por ahí son ellos los que cierran En cambio cuando ya juegas de tres Cuando la pelota viene al otro lado Tenés que cerrar y ya pasar a ser casi un central Eso por ahí es lo que cambia desde lo táctico Después sí he jugado mucho tiempo con línea de tres Con el turco y con el club también Y he hecho el carril izquierdo Así que conozco la posición No he jugado tanto de lateral izquierdo Pero sí conozco la posición Yo lo que pude ver Es un equipo dinámico Que siempre trata de buscar el arco rival Por ahí a veces costaba Porque a los equipos se les cerraban mucho Pero es un equipo que es ofensivo Que mantiene una dinámica Que a los rivales se les hace difícil aguantar Y creo que esa es una de las claves Y es un poco lo que también pide el técnico Como futbolista Un futbolista trabajador más que nada Ha aplicado al trabajo con mucho sacrificio Y bueno, en la posición que por ahí más se me conoce La de volante por izquierda También he jugado mucho doble 5 Pero bueno, esas son mis dos posiciones Y no, lo que te puedo decir es eso Mucho trabajo para el bien del equipo Es difícil a veces también mantener un nivel Y lograr cosas también en un club como hoy Cruz Durante un largo periodo Creo que la dirigencia también entendió Que era el momento de desprenderse de esos jugadores Que tenía la posibilidad de hacerlo Y porque el día de mañana no sabés cómo pueden salir las cosas Y por ahí ahora era el momento De también hacer un negocio para ellos Y creo que nosotros también queríamos la salida Llevábamos mucho tiempo en el club Necesitábamos por ahí un cambio de aire Y bueno, la verdad que se dio todo Y se han ido muchos jugadores Que han logrado muchas cosas en el club Obviamente que hay una gran diferencia Por los años de historia que tiene este club Porque es uno de los grandes En lo futbolístico he vivido etapas buenas En Godoy Cruz En lo deportivo también Y bueno, ojalá que acá se puedan repetir El equipo viene con mucho entusiasmo Por haber logrado el ascenso Y con una gana de ser protagonista en el torneo Yo te puedo decir que venía entrenando bien Que venía haciendo de la parte física Todos los trabajos Después hay que ver cuando hagamos fútbol Cómo me veo yo Y cómo me venía de venir arriba Porque sabía que venía a un club muy grande Porque sabía que es un club Que está tratando de hacer las cosas bien De que tiene objetivos claros Y la decisión también Porque sabía que el técnico que me quería Los dirigentes también Y eso es importante Y lo hace sentir bien a uno Gracias por ver el video Y por m comedian Gracias por ver el video.